Saludos amados míos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo. Mi nombre es Equipo Delta. Hoy vamos a consultar al tarot acerca de tu destino. ¿Qué te deparan los siguientes días? ¿Qué ha sucedido contigo en el pasado? ¿De dónde vienes? ¿En dónde estás en este preciso momento? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Y hacia dónde vas y qué es lo que puede suceder contigo? Hoy vamos a hacer solo uso de mi tarot favorito, uno de mis tarot favoritos, que es el tarot Rider White. La carta que ha salido, ¿te diste cuenta? Bueno, está hablando mucho del deseo, del deseo de poder conectar contigo. Bien, solamente voy a usar un tarot, así se me pidió, así va la información. Por lo tanto, va dirigido a una persona en específico, no necesariamente puede ser tú. Si no te sientes identificado, entonces esta información no es para ti, por lo tanto, déjala pasar. Puede que la compartas con otra persona, que te sientas identificado con la situación que esté viviendo esa persona en ese momento. Así que bueno, primero os agradezco infinitamente tu presencia, que para mí es muy, muy importante. Y agradezco los comentarios que me dejan, las preguntas que me dejan, las que yo puedo contestar. Siempre estoy contestando sus preguntas a través de las inquietudes de mis vídeos, que son más que todo de significado espiritual. Y bueno, si os ha gustado esta tirada, os invito de antemano a darle un like, a suscribiros, a mantener activa la campanita para que os esté avisando de cuando estoy subiendo nuevos vídeos. Así que bueno, vamos a conectarnos con tu cuadro guía espiritual. Vamos a conectarnos con tu ángel de la guarda, para ver qué mensaje tiene para decir. Pero antes que nada, sí, 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 antes que nada, yo necesito ver tus energías. Necesito saber qué ángel, qué ángel está guiando esta tirada. ¿Cuál es el ángel que hace presencia? Vamos a ver primero, porque es que es necesario, es necesario. Vamos a extender acá. Esta. ¿Qué ángel se hace presente? Esta tirada está guiada por el arcángel Rasiel. ¿Qué tiene que decir Rasiel? Bien. El arcángel Rasiel, su nombre significa Dios es mi ministerio. Os está invitando a mantenerte apegado a tu espiritualidad. Habla mucho sobre los secretos. Él está aquí presente para deciros los aspectos importantes que debes tener presente, que están sucediendo, que ignoras, y qué sucederá después, y qué debes hacer, ¿ok? Vamos a ver arcángel Rasiel. ¿De dónde viene esta personita especial que se está consultando conmigo hoy? Vamos a escoger tres cartas. Vamos a dejar esta por acá, porque es que ha salido. Ha salido y, bueno, hay que ver qué es lo que quiere decir. Vamos a dejar esta aquí. ¿Qué pasa con esta personita y el ocho de oros? El ocho de oros. Bien. Esto eres tú. Y habla de una persona que se esfuerza día a día, que se dedica día a día en su trabajo. Que le dedica tiempo, mucho tiempo, digamos que incansable, en la búsqueda de perfeccionarse en aquello en lo que se dedica. Es una persona que trabaja muy duro, de verdad, para tener lo que quiere en la vida. Y esto define a una persona cuyo desarrollo profesional ha ido en incremento. Tal vez podrías pensar que ha sido algo lento, pero esto eres tú. Y son cualidades y rasgos muy positivos en tu personalidad. ¿Por qué? Porque a través de todo ese esfuerzo que le dedicas y todo ese tiempo que le dedicas a aquello que tú haces, por querer aprender y mejorar, te ha ayudado a superar las adversidades. Y de dónde vienes, si eres tan perfeccionista, vienes de un cambio, ¡guau! Como el Arcángel Raciel es el que está guiando la tirada y está hablando de situaciones ocultas, está hablando de que tu trayectoria parece haber sido marcada por un equilibrio o la búsqueda del equilibrio entre tu verdad personal y el trabajo en conjunto con otros o en tus relaciones. Estas experiencias pasadas te han marcado de tal manera que se han producido un cambio en ti. Y esto te ha servido y te está sirviendo para enfrentar los desafíos que te vienen en el futuro. Y esto porque el emperador es una figura de autoridad, de control, de estructura, de ser metódico. Y en el contexto de tus situaciones pasadas indica que sientes la necesidad, has sentido la necesidad de tomar el liderazgo y tener un orden en tu vida ya que venía de un caos. Entonces te colocaste, vienes colocándote, en primer lugar estás aprendiendo de esta situación a establecer límites y crear una base sólida de ti mismo con mucha sabiduría, con mucha paciencia, como quien dice, con los pies puestos sobre la tierra. Has aprendido que establecer límites te pueden llevar a situaciones y relaciones más saludables. Esto no se logra porque nos mantenemos en calma y porque la vida es bella. Estas cosas vienen siempre porque han surgido revoluciones en tu ser. Porque has pasado por múltiples eventos en los que definitivamente cambiaron tu percepción sobre la vida en general y sobre las relaciones. En ese pasado aprendiste a ver las cosas con mayor claridad y a estar abierto o abierta independientemente a estos nuevos comienzos en los que se te están revelando a partir de allí en la forma en la que actuaron ciertas personas y de cómo ibas a salir de esas situaciones. Has tenido ciertas epifanías que te han permitido ver las cosas desde otra perspectiva. Esas mismas epifanías son las que te han ayudado a ti a la resolución de esos conflictos. Estamos hablando del pasado, ¿ok? Todo lo que te puede estar sucediendo ahora es que en el pasado te urgía y es que era necesario tomar decisiones importantes basadas en la verdad, en la honestidad. Y esto es lo que está influyendo en tu presente. De todas maneras, estamos hablando del pasado, ya vamos a ir, ¿qué es lo que está sucediendo contigo en el presente? Claro, porque es que yo necesito ir en ese orden para saber qué es lo que está sucediendo contigo. El 3 de oro está hablando de personas, de trabajo en equipo. Todo viene, estos posibles cambios en ti vienen por las personas que están involucradas aquí, que son varias. No necesariamente pudo haber sido una experiencia desagradable para ti. Solamente puede ser que esté hablando del aprendizaje que has tenido con este equipo de trabajo. Sí, porque es que está hablando más que todo acá de aspectos profesionales, aspectos laborales, aspectos en tu economía. O sea, aquellas cosas que tal vez no se dieron de manera en la que tú querías y se te estaba escapando de las manos, en la que te diste cuenta que necesitabas meter tu energía allí para que las cosas fluyeran mejor y esforzarte más para que todo aquello se diera con mayor fluidez. Allí empezaste a pulir más tus habilidades y tus talentos y que fueron reconocidos finalmente por estas personas en las que se te están brindando oportunidades para avanzar. Entonces, aspectos ocultos acá, tal vez no fuiste valorado como debió ser o como hubieses querido en el pasado y necesitaste como hacerte presente, hacerte notar, tomar el control de la situación para que estas personas finalmente vieran todo el potencial que hay en ti y todo lo que has involucrado en energía física, mental, emocional y hasta económica para poder llegar a esta situación en la que estás, en tu presente. Vamos a ver, tomaste el control de tus finanzas, tomaste el control de tus aspectos laborales y relaciones más cercanas, pueden ser profesionales o amistades que estén involucradas en el área del dinero y ahora vamos a ver qué es lo que pasa contigo en el presente. ¡Wow! Sigue viniendo el cambio, este cambio. Muy bien, muy buen augurio acá. Sigues en la fase del cambio. Sigues en la fase en donde las oportunidades están de puerta abierta para ti. Te enfrentas todavía a varias opciones para que tomes la decisión correcta. Está hablando de cosas que requieren de atención cuidadosa. Debes ser muy metódico. Debes pensar bien cómo vas a abordar estas situaciones con lógica y claridad mental, descubriendo qué es lo que hay oculto, qué ocultan las personas por detrás, qué se oculta detrás de ese negocio, que se oculta inclusive detrás de ese amigo que llega o esa pareja que tienes, en los que de repente a través de tu intuición o de tus propias vibraciones, de la energía que sientas de esa persona, creas que hay algo más aquí, hay que ahondar. Pues sí, es necesario ahondar en esta situación, en descubrir las intenciones de las personas, en ser más analítico para poder evaluar las opciones que se te están presentando y tomar las decisiones de una manera más informada para que puedas tener éxito, para que sigas teniendo éxito. ¿Por qué? No mereces menos, porque eres una persona demasiado dedicada en todo, demasiado metódica y le estás poniendo demasiadamente corazón, esfuerzo, sentimiento, economía, todo. Todo lo estás poniendo acá. Esto para ti es demasiado importante. Es el momento entonces de equilibrar y ver todas las oportunidades tangibles que se te están presentando ahorita y hacer una evaluación crítica de lo que realmente deseas y de lo que realmente necesitas en tu vida. No es que vas a proyectarte de una manera, no. Y es que tú no eres así tampoco. Mantente enfocado y ser realista, ¿ok? Los objetivos que te planteas siempre deben ser realistas. Objetivos que sean medibles, tangibles, alcanzables, ¿ok? Nada de estar yéndose por las nubes ni estar pensando de que no. Tienen que ser realistas, tienen que ser tangibles, alcanzables. Por eso es que debes evaluar muy bien la situación que está presentándote en este momento y todas las posibles herramientas que te estén presentando para que a través de tu intuición, a través de tu intelecto, puedan guiarte a un camino más beneficioso. Pero fíjate que es que las de oros marca un éxito también y simboliza ese comienzo en el ámbito material y financiero, así como todo lo tangible, todo lo que tú quieras alcanzar, una casa, un carro, un vehículo, una moto, inclusive, todo lo material que tú quieras, todo lo que te aporte crecimiento y estabilidad financiera van a llegar cosas y oportunidades laborales, oportunidades financieras que te prometen el éxito acá, que te están marcando un nuevo enfoque hacia tus finanzas personales. Esto también está hablando de aprovechar al máximo las oportunidades que se te presentan y manejar adecuadamente, mi corazón, tus recursos financieros, es decir, no estar gastando más de la cuenta. Es necesario ser un poco ahorrativos en este aspecto para poder cómo invertir en buenos negocios a futuro, por lo cual debes establecerte un plan de acción para que a través de él pueda garantizarte el éxito en materia financiera. El siete de copas está hablando de ilusiones, está hablando de los posibles caminos que vas a seguir tanto emocionalmente en materia económica, que es lo que está guiando tu tirada, pero es importante acá que trates de no abrumarte y de mantener los pies en la tierra. O sea, podrían llegar ciertas confusiones a tu vida, se te van revelando de forma paulatina en la que podrás tener la opción de evaluarlas cuidadosamente y elegir la opción más adecuada. ¿Cuándo vas a saber qué es la opción adecuada? Porque ya la tienes de manera clara, precisa y están alineadas con tus deseos o aquello que te proyectaste. El rey de espadas está hablando de mantener la lógica, la razón, el orden, el control y la autoridad intelectual. Hay cosas que posiblemente tú no puedes manejar y debes ser consciente de ello porque no puedes controlar las reacciones de otras personas. Solamente vas a poder controlar tus reacciones. Entonces, sugiere que es un buen momento para utilizar tu mente de forma analítica y tus habilidades para comunicarte de manera efectiva con las personas y expresar tu punto de vista de manera que seas un poco empático de cómo te van a responder estas personas y de poder resolver cualquier situación que se presente o cualquier conversación de una manera positiva. El rey de espadas habla de ti mismo con la necesidad de mantener el liderazgo, de ser una persona líder, clara y decisiva, que le gusta de liderar y tomar el control. Puede que esté hablando de signos de Aries, puede ser que esté hablando también de signos de Leo, Sagitario, también puede que esté hablando Acuario y Libra. Puede que sean estos signos que se sientan identificados con esta parte de mantener el equilibrio, de mantener el control, de mantener la batuta en esto que estás haciendo. Sí, porque es que las energías dispersas para ti son algo que te causa mucha confusión y te puede distraer de tus objetivos. Para ti es importante que estas relaciones que estás teniendo ahorita con las personas con las que estás interactuando sean honestas y mantengan una comunicación clara hacia ti, que no estén bajo las ramas, que no estén con intenciones ocultas. Para ti es necesario que estas personas sean lo más claras posible hacia por qué están interactuando contigo y por qué están apareciendo en tu vida. Porque para ti el tiempo es dinero, para ti el tiempo es vida y dinero y no lo quieres estar malgastando tontamente en personas que no están enfocadas en la vida. ¿Hacia dónde vas con todo esto? Al parecer para ti en este momento, en el actual, te importa más tu situación económica que tu aspecto emocional. El aspecto emocional no lo marca como tal, sin embargo también es necesario que tus relaciones afectivas sigan en la sintonía de la honestidad y la fidelidad, porque de allí sabes que todo estará bien y todo estará en completo equilibrio. Vamos a ver que... Mira, ya salieron estas tres y esas tres son. Y me encantan que hayan salido estas tres. Wow, mira. As de espadas, as de oro, as de copas, éxito marcado mi corazón. Esto es lo que te dé para ti un éxito, una felicidad, por justicia. A mí me dan ganas hasta de llorar. ¿Qué tirada más hermosa para ti? Este buen augurio, viene el as de copas. Esto está relacionado no solamente con el aspecto económico y es porque has sido una persona metódica, trabajadora, incansable, muy, pero muy enfocada en sus objetivos. Si estás pasando por algún problemita en el aspecto emocional, eso para ti no es de preocuparte demasiado, mi amor. Además, sigues teniendo un éxito acá. Eres una persona que le gusta mantener el equilibrio. Por justicia divina, todo viene a ti, celebraciones, mi corazón, el 10 de copa. Vas a lograr aquello que tú quieres. Estás siendo una persona ordenada, analítica, vienes de un proceso súper fuerte que ha movido tu mundo, que te has tremecido, que te ha obligado prácticamente a cambiar de manera de pensar y a decir, oye, no, esto no está funcionando bien. Vamos a tomar riendas del asunto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando, mi amor. Vas encaminado directo al éxito, esos negocios que ya estás trabajando en ello, que le has puesto tanto esfuerzo. Adelante, mi corazón, porque se te van a dar con éxito, esos cambios que has venido dando y dando y dando con mucho tesón, va a llegar a ti por justicia, porque te corresponde, porque te toca, porque así es la vida, porque así es el universo. Reclamando, reclamando lo que por justicia divina, por ley universal, te corresponde, que es el éxito, el amor incondicional, el dinero fluye a ti de manera constante, fluida y abundante, infinita. Y bueno, tus relaciones afectivas, éxito marcado, puede que si estás solo, si estás soltero, puede que esa persona llegue a ti o que ella está en tu círculo y simplemente, bueno, te vas a relajar un poco y vas a permitir la entrada de esa persona porque realmente estás como que muy enfocado, enfocada en establecer el orden de tus finanzas y te dices sigue así, sigue así, todo aquello que has descubierto detrás de todos los acontecimientos en tu vida, te han abierto los ojos, se te han revelado las herramientas y tú las has tomado, has usado, has tenido el uso correcto de tu intuición, te has apegado a la lógica de las acciones y de todos los acontecimientos que han ocurrido y has establecido un orden en todo y el control de las situaciones que para ti son controlables te va a llevar a un éxito seguro mi corazón. ¿Qué te puedo decir? Esto está demasiado hermoso. Quiero saber si quiero saber según el oráculo de los ángeles ¿cuál es el mensaje para ti? Aventurero el aventurero bien y si os aparece el número 5 que es el arcángel Saquiel y como se te estuvo marcando toda la tirada con tiempos de cambios cambios positivos mi corazón y la tienes acá marcada también como palabras claves que son cambios aventuras líbido incrementado viajes y el mensaje angélico es tiempo de cambio y transformación si sabes dejar atrás el pasado y aceptar lo nuevo que llega a tu vida serás libre y feliz el 5 anuncia tiempo de aventuras de búsqueda de nuevas oportunidades de viajes de nuevas experiencias en todos los ámbitos y la palabra clave es innovar porque es que estás teniendo una revolución en tu vida y estás claro vamos a hacer una pausa acá no estoy leyendo lo que sigue estoy guiándome por la intuición tú estás claro de que por fin tú eres el dueño de tu vida o la dueña de tu vida y que tú puedes crear tu propia realidad y estás viendo que te está funcionando sigamos leyendo dice en el amor augura posibles romances o un cambio muy positivo en tus actuales relaciones aquí las tienes marcadas mi corazón también en el futuro procura darte tiempos de placer ok eres un trabajador incansable mi vida una trabajadora incansable esto es si eres mujer si eres hombre bueno ya tú sabes eres una trabajadora incansable procura darte tiempos no todo es trabajo ok también si eres una persona tan ordenada como yo veo acá tú vas a encontrar un momento en el que puedas distraerte de dedicarte a ti de renovar tus energías y esto te impulsará a salir de lo estático y de lo monótono para que no entres en una rutina que después te sea muy aplastante y que de repente pueda desviarte porque aquí se te presenta un futuro brillante ahora dice en lo laboral puede que vengan cambios un nuevo sector en tu actual trabajo o bien algo nuevo que es lo que venga lo que venga está marcado éxito para ti ahora dice es imprescindible que te conectes con el concepto del cambio es que tú ahorita revolución mi amor revolución en tu vida y que trabajes con Satquiel en esta época de transmutación y mutación el 5 además te pide que te animes expresar tus sentimientos y necesidades aquí os deja un consejo dice haz un viaje por diversión con tus amigos para fortalecerte para los cambios venideros puede ser que sea de repente muy agobiante muy extenuante todo lo que has pasado y todo lo que vendrá porque es que vas a tener que seguir dándole y dándole y dándole entonces de una manera muy consciente como lo has venido haciendo todo este tiempo tómate un pequeño espacio para poder dedicarte a ti mismo a tus relaciones afectivas para que todo siga en un completo control que veo acá es que todo sigue mejorando ten fe ten mucha fe que todo va a seguir mejorando bien vamos a consultar el oráculo super attractor uy vamos a dejar esto porque me gustó esa carta también y ese es el mensaje y que es lo que dice acá dice es bueno sentirse bien sabes que cuando nos sentimos bien estamos vibrando alto y estamos atrayendo cosas buenas cuando nos sentimos bien a pesar de las adversidades nos sentimos plenos deja de preocuparte tanto atraemos más cosas positivas nos sentimos agradecidos agrandecemos al universo y toda esta energía lo que va a hacer es que siga circulando a nuestro alrededor y siga manteniendo la armonía palabras claves acá sigue vibrando alto sigue sintiéndote bien trata de no agobiarte trata de no distraerte por las cosas negativas confía en el proceso que vas muy bien y yo voy a revelar acá la parte más hermosa de este tarot y es el cambio en el que has venido presentando y hacia donde vas mi corazón que es aquí hacia donde vas hacia el éxito hacia la felicidad hacia la prosperidad así que manifiesta 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 porque lo que viene para ti es muy bueno es muy positivo y esto es gracias a todo ese esfuerzo que has hecho todo ese trabajo de todo lo que has descubierto todo lo que ha estado oculto es como si ahora se te está revelando el secreto de la vida el secreto de tener éxito y ahora estás usando todo a tu favor ay mi corazón me encanta tu lectura me has contagiado de esa vibra hermosa jamás había tenido una lectura así tal cual nunca a veces las lecturas se repiten en las personas pero esta jamás jamás y ha sido tan hermoso ha sido tan mira me siento privilegiada de haber compartido este espacio contigo me siento bendecida gracias por esas hermosas energías gracias por suscribirte porque sé que te vas a suscribir gracias por ese like y te envío mil 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 millones de bendiciones porque sé que para ti viene un futuro brillante exitoso feliz porque estás haciendo un cambio de mentalidad porque ya pasaron los momentos en los que dijiste ay no puedo más y ahora lo que viene para ti es bello hermoso y precioso no mereces menos siempre mereces más bueno amado mío amada mía ay Dios mío pero que bello me encantó gracias infinitas gracias por tu presencia y por tus altas vibraciones te animo entonces a seguir enfocado con miras al éxito con miras alcanzar tus metas en todos los planos ok aquí vas a tener lo que tú quieras manifiesta tu vivienda manifiesta tu carro manifiesta ese viaje que quieres hacer manifiesta ese nuevo empleo manifiesta el éxito en tus finanzas y esa persona a tu lado todo lo tendrás el universo te está escuchando buena suerte para ti y nos vemos en mi siguiente vídeo hasta luego hasta luego Gracias.